¡Ya, ya, ya! ¡Ya, pues ya! ¡La mierda! Mafe, escúchame, ¿hace cuánto no te dan un buen mantenimiento? Ayer. Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y muchas veces llamado color cobre. ¡Fuck you, Maunix! Y el día de hoy hemos venido a preguntar huevadas a la gente en la calle. ¡Venga, acompáñame y disfruta de este poderoso video Poli Ronnie! ¡Qué triste, ¿no? No le pusieron chapas y no se autodenominó FA, huevón. Escúchame, tengo que preguntarte. ¿Qué le ha pasado a tu mochila? ¿Por qué está en silla de ruedas? Es que va más cómoda, pues. ¡Puta, pero, o sea, así de grave ha sido la huevada! ¡Uy! Que se te reventó un plátano adentro. ¡Alucina! ¿Sí? ¡Hala mierda, pobrecita, huevada! Espero que se sane. No, ya fuera huevada, ¿qué te ha pasado? Es más como... Me pararon y no salió bien la operación, entonces... Nada, ahora... ¿Y de qué te pararon, si se puede salir? De la columna. ¡Hala mierda! O sea, ha sido grave. No, yo nací con un tumor en la columna y, bueno, fue mi sexta operación, pero la cuarta no fue. ¿Y no te parece grave esa huevada? No. Puta, nacer con un tumor en la columna es casi ya como estar a un paso del otro mundo. Es que fue benigno. Pero igual, o sea, es la columna. Sí, pero todo bien, entonces salió bien y además... ¿Qué es que puedas enseñar ahorita tu herida, tu cicatriz? ¿Quieres verla? No, mentira, mentira. Puta, pero no sé enseñar, huevón. Todo bien. Ah, sí, tengo una pequeña... Abierta. ¿Ustedes? Sí, tienen cara, tienen cara que les gusta la cámara. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Puta, no aparece, no aparece. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Soy Alejandra. Alejandra. ¿Tú? Firela. ¿Y tú? Sebas, Sebas. Sebas. ¿Hace cuánto no te dan mantenimiento? Hace 17 años. ¡10! ¡Ah, la mierda, huevón! ¡Qué triste! ¿Hace cuánto no te dan mantenimiento? Siete meses. ¡Uy! Difícil, ¿eh? ¿Por qué toses? No, es que creo que tengo COVID. Cuidado, ¿eh? ¿Y tú? ¿Hace cuánto? A ver, ¿qué? ¿Tres meses? No sé. Tú más agilita. No, es que me terminaron. O sea, ¿te dieron mantenimiento y ahí te terminaron? ¡Qué bien! Maestro, saludos a ti, ¿eh? Saludos, papi, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está tratando la vida hoy en día? El día de hoy. No mañana, sino hoy. La verdad. Seis de la tarde. Seis de la tarde baja en la vida. ¿Qué? Katherine, ¿por qué? Es que me chocó la universidad. La presencialidad se siente. ¿Qué? Puta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decir, Katherine? O sea, yo vengo de virtual. Yo, obviamente, tipo, las críticas afectan a cualquiera. ¿Dónde vives? A mí, ahora de acá. Ah, ok. Bien. Mira, ¿qué te puedo decir? Nada. Si quieres triunfar en la vida, tienes que seguir por este sendero de la educación. Sí. Sí. Vamos, métele huevos. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Sí, ok? Sí. Ya, vaya a estudiar. Sí. No, pero, pues, este lado. ¿Hasta cada una? Eh, no, tú no. No, mentira. La pregunta del millón de dólares. ¿Tienes ganado? Sí. Sí. Mierda. No, no, no. Todo el mundo dice que sí. Sí. O sea, eres malcriada. No, no, no. Pero qué buena actitud, ¿verdad? Qué buena actitud. Es una actitud, te voy a decir, ganadora. Gracias. Sí, totalmente. Te felicito. Gracias. Vas a ser una gran campeona. Lo único que... Utiliza pelasilla. Si estás mal... Me quieren llevar, ¿no? Me quieren llevar. Si estás mal, oye, gente... Oye, fuera de hueás. Ahí está, fílmanos, hueón. Gente, gente de M, pues, hueón. Que no lleva a su amiga. Mira, está hecha mierda con la... ¡Puta! Hueón, está caminando como... Puta, la mochila, hueón. A la mierda. ¿Cómo te llamas? Yafranco Casanova. ¿Qué? Yafranco Casanova. ¿Casanova? ¡Mierda! ¿Y es un real Casanova o no? Obvio. ¿No? Ah, no, dice que no. ¿No? Te cagaron. Cuando dije, es un real Casanova la blanquito. Oye. Oye, qué hablas tú. Ah, la mierda. Escúchame, ¿hace cuánto no te dan tu mantenimiento? Tres semanas. Tres semanas. O sea, ya estás ya necesitando. Sí. Lo justo. Afecto sexual, por favor. Púntese. Si uno lo trata de Sirva Cañista, lo vas hablando con todo, ¿no? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Me va muy bien. Puta, se ve, Alucina. Gracias. Es más, pareces una Dalina. Una Dalina. ¿Qué es eso? ¿Ah, no sé qué es? Las chicas que andan felices en fiestas infantiles. Y que dicen, ¡Vamos, chicos! Sí, soy esa. ¿Eres Dalina? Sí, soy Dalina. ¿En serio? No, Dalina es otra cosa. No, Dalina es eso. ¿Qué Dalina? Animadora de fiestas infantiles. ¿Eres eso? No, no. Sí, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres stripper! ¿Eres stripper? No, no soy stripper. ¿Qué eres relacionado a eso? ¿Qué eres? Este, bueno, a mi yape, por favor. ¿Qué tienes? Es que tienes, ¿tienes qué? ¿OnlyFans? Algo así. Ah, bien, bien, me gusta. Algo así, sí. Puedes aprovechar este momento, nos ven miles de personas. Miles de personas. Este, mi Instagram. Centenares de miles. Mi Instagram es Babyeros. 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 Sí, Babyeros. Nada más. No soy Dalina, pero publico fotos muy lindas. Y también animas, pero no niños. Y animas. Si no, muertos. ¿Y te ha pasado que te has enganchado con uno del ganado? No, no, no. Oye, a él no le siento esas preguntas. No, es que él está, él es parapléjico, ves. Pero a mí no puede, a mí no puede. Sí. Pero él tiene mucho más ganado que yo, en verdad. No hay cagada. Es verdad. ¿Sí? Hay dos historias. ¿Y cómo hace? ¿Con la amuleta? Marcy. ¿Marcy Wendy? Yo soy Wendy. ¿Ah, tú eres Wendy? Sí. No tienes cara de Wendy, la verdad. También me llamo María. A veces soy Wendy. ¿Cuándo eres Wendy y cuándo eres María? Depende. O sea, tú eres algo así como esquizofrénica. ¿Cuál de las dos es la que usualmente le dan su mantenimiento? ¿A Wendy o a María? A Wendy. A Wendy. Wendy. ¿Eres tú Wendy? Wendy, ¿eres tú? Ahora soy Wendy. Ahora soy Wendy. Ahora soy Wendy. Puta, bien, quería Wendy. Wendy, Wendy, ¿puedo hacer tu cardio? ¿Cómo? ¿Puedo hacer tu cardio, Wendy? No, qué año. Wendy, ya me... Wendy, ven acá. Sal de ahí, María. A ver, hermano. ¿Tú te llamas? Siu Hong. ¿Siu Hong? Siu Hong. Siu Hong. ¿Significa algo? Eterna salud. Eterna... Qué curioso. Eterna salud, peo, boludo. Escúchame. Me han acabado, pero esto es algo. ¿Se han vuelveado de nombre contigo? Creo que sí, o... Sí, tendría que poner otra wea. Me han cagado, mano. ¿Cómo se dice...? ¿Sabes hablar chino? Mazo. ¿Cómo se dice eterno metedor de pata? Mierda. Hola, Angelina. ¿Cómo estás? Bien. Angelina, me gustas. Todo el mundo me dice eso. ¿Todo el mundo? Sí, todo el mundo. Mierda. Todo es friend. Angelina, ¿qué podría hacer un chico como yo para poder tener una chica como tú? Bueno, la verdad es que mis requisitos son así, que tengan money y ya. Mira, Angelina, yo tengo plata como mierda y tengo buenos sentimientos. ¿Saldrías conmigo? Obvio, sí. ¿Así? Definitivamente. ¿Ah, ni siquiera con presión de grupo ni nada? Puta, qué bien, weón. Qué fácil. Vamos. ¿Qué tal? Hola. Bien, puta, todo bien. ¿Cómo van? Bien, bien, tranquilo. ¿A dónde se van ahora? Se ve como que se van a algún lado. Ah, sí. Ah, bueno, no, yo me voy a trabajar. ¿Trabajas de noche? Eh, sí. ¿Y en qué trabajas? Paseo perros. Es un trabajo independiente. O sea, paseas a las parejas de tus amigas. Sí, sí, el mío, el mío. ¿Cuándo ha sido tu último mantenimiento? ¿El último mantenimiento? ¿Sí? No sé, me acuerdo ya. ¿Hace mucho? O sea, ya necesitas tu afinamiento de llantas. Sí. No te preocupes, yo te voy a ayudar, venga. Mafa, escúchame, ¿hace cuánto no te dan un buen mantenimiento? Ayer. Ayer. ¿Ayer? ¡Qué bien! Sí. Me parece genial. Claro. ¿Has sido con cambio de aceite? Sí. ¿Con ajuste de bujía? Sí, también. Y con todo. ¿Con cambio de pastilla? Sí, con pastilla, con todo. Y yo que me... Ah, con pastilla. Con pastilla. Y yo que me alegro. Excelente. Gracias, gracias por tanto. De verdad, la gente está feliz. Y yo también. De nada. ¿Hace cuánto no te dan un buen mantenimiento? No, esa va a salir en YouTube, así que mejor no lo digo. Pero un aproximado. Aproximado. Ya ni me acuerdo, ya. Puta, ha sido hace mucho. Se ve. Se ve. A la mierda, weón. ¿Por qué se ve? Puta, pensé que no... ¿Por qué se nota? Porque paseas, perro. ¿Eres tú, Wendy o María? No, ahora soy María. La puta madre. Quiero hablar con Wendy. Wendy, ¿estás ahí? No, no sale. No sale. Mierda. ¡Wendy! ¿Salió? No, mano. No, ya. Puta. Igual, voy a intentar con María. María. ¿Puedo ser tu cardio? María es sana. ¿María es sana? Muy sana. Concha su madre. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El cardio es sano. Ah, sí, pues. Uy, ¿verdad? El cardio es sano. El cardio te da tu... Me cago. Ah, sí. ¿Puedo promocionar? Voy a traer a mi perro. Ya, traigo. ¡Perro! Es un perro agresivo. Métele una pasión. Es agresivo como te gusta. No, no, no. Muchas gracias. Desde lejitas nomás. Joby, llévatela. Eh, puta. Esto se llama, eh, vidas extremas. Estos chicos de aquí, puta, hace un toque, los he entrevistado, y han regresado a proponerme algo interesante, que es que a cambio de dinero, él y él se van a besar en la boca. Por 20 soles, 10 a cada uno, por 10 lucas cada uno, bésense. 10 segundos, 3, 2, 1, va. Ya, ya, ya. Ya, pues ya, a la mierda. A la mierda. A la puta madre, huevo. ¡Corre! ¡Corre, huevo! Espero que hayan disfrutado de este poderosísimo video diseñado para que tú, toda tu familia, tu gato, tu perro, tus amigos, tus amigas, se diviertan. No olvides hacer lo que tienes que hacer, porque ya me cansé de decirte que dejes comentarios, que compartas el video, y que hagas todo lo que la gente que nos quiere, haría. ¡Poly Ronnie! Bien, felicitaciones, eres lo máximo. Te felicito, sigue así, y puta, ojalá, algún día vas a encontrar a alguien que te empuje, no te preocupes. Gracias. Ah, ¿ya tienes? ¿Qué, sí? ¿Tienes a alguien que te empuja? Estamos hablando inter... ¿Qué? ¿Internacional?